Hoy presentamos el secreto del Valle de los Mastodontes En el episodio anterior, mis compañeros y yo retrocedimos en el tiempo hasta el antiguo Egipto Estábamos en busca de otro pedazo de esa piedra grabada, cuando Tracy fue capturado Para cuando yo regrese, te habrás convertido en una momia de tres mil años Pronto vas a trabajar para Cabeza Hueca, serás el ayudante de la momia Cabeza Hueca es una broma, ríanse Quédate aquí, yo voy a ayudar a Tracy Si llegas a aspirar ese elixir, terminarás siendo una momia, Jay No me importa, necesito ayudar a Tracy Y tú necesitarás mi ayuda, ¿qué puedo hacer? Atora esto en aquella máscara Los cazafantasmas, los atraparé ¡Ah! ¡Ahh! Esto no me gusta ¡Ahh! Tracy, date prisa, rápido Me siento como el globo de Cantoya Cabeza Hueca es una broma Ahora Cabeza Hueca se irá al cuartel de los fantasmas Ni lo menciones, querido Tracy Nosotros somos amigos, ¿no es así? Mira, el aire fresco te está volviendo joven Ay, qué bueno Descuida Tracy, no te preocupes, ahora ya estás bien No, no se refiere a eso Dice que pasó por tres mil cumpleaños y ni siquiera recibió una tarjeta de felicitación Entiendo, ¿esto te compensa algo? Será mejor que encontremos a Eddie antes de que se meta en dificultades Vaya, esperen a que Jake, Futura y Tracy vean este maravilloso disfraz que he encontrado De verdad me siento como un faraón Ay, parece ser una caja de joyas Me pregunto qué es lo que habrá dentro ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estoy? Oh, el magnífico ¿El magnífico? Ay, caracoles, no soy magnífico, simplemente puedes llamarme estupendo No, no, por favor, no hagas eso Está prohibido hacer sonar el gong real Pero señor, es que el fantasma del gran faraón ha regresado Al fin, la gran profecía se ha hecho realidad Viva, uvas, oye, gracias El miedo siempre me ha despertado el apetito Salve, oh magnífico ¿Qué ha pasado? ¿Hice algo malo? Yo soy el sumo sacerdote de todo Egipto Vuestro arribo ocasiona gran regocijo a todos vuestros siervos Que esparcidos aquí y allá os aguardábamos ¿Dices mis siervos? Oye, ¿qué les parece esto? Ya estoy teniendo mucha fama como cazafantasmas Salve, salve, salve ¡Qué bien! Acabo de comenzar en esta profesión y ya tengo mi club de admiradores Se me olvidó ver qué es lo que contiene la caja de las joyas Ahí se guarda el cetro real, lo magnífico Alzad vuestro cetro en celebración He ganado mi primer trofeo como cazafantasmas Quiero darle las gracias a mi maestra en la guardería, la señorita Jones A mi peluquero Harry, al chofer del autobús, el señor Baja o sube Exacto Tracy, creo que es algo así como un ascensor Tal vez nos pueda conducir abajo a donde se encuentra Eddie Tracy, los frenos ¿Te refieres a esto? Pero no debiste romper la palanca Oh, lo siento Tengan cuidado, no hagan movimientos violentos Miren, no es ese Eddie ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Aquí arriba! No me escucha A mi dentista el Dr. Molar Y a mis compañeros Jake, Tracy y Futura Quienes confiaron en mí mientras me convertía en cazafantasmas Y finalmente a mi padre En donde quiera que te encuentres, papá Este trofeo es para ti ¿Cómo vamos a poder bajar de este lugar? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dia? ¡Eso! ¡Muy bien, Tracy! Jamás pensé esquiar en la mitad del desierto Jake, Tracy, Futura Muchachos, me alegro mucho de verlos Oh, poderoso magnífico ¿A qué dioses has hecho bajar del cielo? Ah, ellos son mis compañeros Los cazafantasmas Son amigos del magnífico Ah, en verdad eso es un milagro magnífico Miren, gané un trofeo como cazafantasmas Es el rastreador de piedras de Tracy La piedra que estamos buscando debe estar en este cetro Yo me lo llevaré Oye, pero si es mío Ya dejó de serlo Alguien tiene que detenerla Con la investidura de sumo sacerdote de Egipto Llamo aquí al espíritu de la Esfinge Oh, poderosa Esfinge Defiende aquello que es nuestro Premier malvado, tal vez me nombre fantasma principal Cuando se entere de lo que he llevado a cabo aquí Oh, no Déjenme salir de aquí ¡Cuartel general, para allá voy! Cafas Aquellos que encontraron a sus padres y salvaron al futuro ¿Cafas? ¿Quiénes son ellos? No lo sé Pero si podemos encontrarlos Nos dirán dónde están nuestros padres Tal vez la siguiente pieza nos diga más sobre esos cafas Según el rastreador de Tracy La piedra se encuentra al principio del tiempo ¡En marcha! Oh, poderoso, magnífico No pensarás marcharte Lo siento señor, sumo sacerdote Pero tengo que encontrar a mi padre Por favor, quedaos con nosotros y gobernadnos Seréis un ídolo viviente en toda esta tierra Os brindaremos riquezas, fama, poder Tráigame una caja de pizzas y trato hecho ¡Ey! Ellos tienen razón Todas las riquezas, la fama y el poder No son tan importantes como mi papá Nada lo es Pero, muchas gracias por todo Ha sido magnífico ser el magnífico Pero si me los acabo de ilustrar No tienes que hacer eso Oh, no, vámonos Oh, mire, excelencia del mal A París ya está flojeando Por favor, premier malvado Me llevará una eternidad volverlo a coser todo Silencio, fantasma torpe e inepto Dejaste que esos remedios de cazafantasmas te tomaran el pelo Es que odio coser Lo que fácil llega, fácil se cose Cabeza hueca es una broma ¿Por qué no te ríes? Oh, a veces ser fantasma no paga buenos dividendos Esos pequeños cazafantasmas se convierten en una enorme peste Pero no importa Cuando ellos lleguen al comienzo del tiempo Se enfrentarán al fantasma del eslabón perdido Y contra ese sí que no tendrán ninguna oportunidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está el informe, futura Ya estamos en el principio del tiempo ¿Qué te parece si tú y yo vamos a dar una vueltecita por ahí? Eso ni aunque fueras el único auto sobre la tierra ¡Rum, rum, rum! Oh, está loca por mí Oigan, que ustedes nunca han oído hablar de que necesitamos descanso ¡Miren! ¿Qué les parece eso? Oh Es un cavernícola Y está en problemas ¡Tenemos que ayudarlo! Oh, ya lo quiero Oh, ya lo quiero ¡Miren, sube! ¡Miren, sube! ¡Miren, sube! ¡Miren, sube! Oigan, parece que hablan el mismo lenguaje ¡Miren, sube! ¡Miren, sube! ¡Miren, sube! Creo que su nombre es Unga y es amistoso ¡Qué bien! ¡Oigan, el rastreador de Tracy está trabajando! ¡Está señalando! ¡Qué maravilla! La pieza de la piedra debe estar por aquí cerca ¡Miren hacia dónde está señalando! Parece un lugar de espanto ¿Por qué reaccionar así, Unga? Tal vez yo pueda leer su mente Está diciendo que es el valle embrujado de los mastodontes Unga quiere ayudar Él conoce la entrada secreta al valle de los mastodontes Muchas gracias, Unga ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Ay! Espero que no falte mucho ¡Ay, mis pies! Ya llevamos caminando más o menos según mis cálculos más o menos cinco minutos Aquí está ya Es la entrada Unga dice que el valle de los mastodontes es donde todo el mal y los poderes sobrenaturales comienzan y que está custodiado por un ejército de espíritus y de fantasmas dinosaurios ¡Ay! Eso me suena muy peligroso y... ¡tienen hambre! Tracy Dile a Unga que nosotros iremos solos el resto del camino Explícale que no queremos que él corra más peligros ¿De acuerdo? ¡Gracias, Unga! ¡Gracias, Unga! ¡Gracias, Unga! ¡Gracias, Unga! ¡Gracias, Unga! Algo más o menos así ¡Ay! ¡Gracias, Unga! Me parece que lo hemos engañado Ese fósil estuvo a punto de masticarme por completo Probablemente no, es un estatosaurio Y lo que estas criaturas comen generalmente son plantas ¿Plantas? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Eso quiere decir que no hay nada de qué preocuparse ¡Estamos atrapados! ¡Oh, no! ¡Es un fantasma de Terovakti! ¡Oh, no! ¡Es un fantasma de Terovakti! Miren a dónde nos está llevando ¡Cielos! ¡Es la parte más alta del Valle de los Mastodontes! Parece que está muy molesto Apuesto a que si yo fuera tan feo como él, también lo estaría Muy bien Me has reído más víctimas frescas Estas criaturas tienen un aspecto raro Ahora vete Yo me haré cargo De estos intrusos tan extraños y chiquitos Anda Yo puedo explicarle, señor Vera Estamos buscando a nuestros padres ¡Silencio! Yo soy el fantasma del eslabón perdido Y yo gobierno el Valle de los Mastodontes Ustedes me parecen más inteligentes que los que viven en las grutas de Cacahuamilpa Y sí que lo somos Pregúnteme lo que quiera ¿Quién va a descubrir América? ¿Quieres saber si van a inventar el teléfono? Las criaturas que son más inteligentes que yo deben estar en lugar seguro ¡Prisoneros! Desde hoy serán mis prisioneros Hasta que decida cómo voy a eliminarlos Esa falla está llena de lava hirviendo No existe escapatoria Y solo van a estar seguros de que no intentarán salir de aquí Les quitaré esto ¡Oiga! ¿Qué le pasa? ¡Oiga! ¡Listo! Y si tienen la menor intención de tomar sus cosas ¡Se van a quemar! Él no sabe que puedes usar tus poderes teletransportadores para sacarnos de aquí Eso es lo que he estado tratando de hacer, Eddie Pero, por alguna razón, mis poderes mentales se han debilitado Oigan, me parece que he visto algo ¡Excelente! ¡Lo encontré! ¡Es la pieza que buscábamos! ¡Muy bien, Jake! ¡Eres mi ídolo! Tracy, déjame ver el resto de la piedra ¿Qué? ¡Esto no tiene sentido! ¡Casa Fantasmas! Quienes encontraron a sus padres y salvaron al futuro ¡Casa Fantasmas! ¡Somos nosotros! ¡Nosotros somos los que encontramos a nuestros padres! ¡Pero cómo! Buena pregunta, sobre todo ahora que parece que estamos atrapados aquí para siempre No se pierdan las escenas del final de nuestra historia Y aquí están las escenas finales de nuestra espectacular historia ¡Casa Fantasmas! ¡Gracias!